Por último Eduardo, el falso cura se fue con las manos vacías, pero la información, ¿quién la tiene? Porque esto tiene mucho que ver con el chofer, tiene que ver con el adiestramiento que le dio a ambos, tanto Villarejo, García Castaño, ¿quién tiene esa información sobre líderes del Partido Popular a día de hoy? Bueno, lo contamos en OK Diario, eso forma parte de la investigación que ha llevado a cabo asuntos internos, que ha llevado a cabo la Fiscalía Anticorrupción y que está llevando también a cabo el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez de apoyo Diego Egea, y lo que es evidente, lo que dicen todos los que han investigado el asunto, es que esas pruebas, que no pudo obtener el falso cura con ese asalto de una persona que no estaba loca, sino que estaba muy cuerda y a la que habían sobornado con dinero público, ahí no se consiguió, y entonces cuando no se consiguen esas pruebas, ¿qué hacen? Optan por utilizar dinero público, fondos reservados para sobornar al chofer de Bárcenas e intentar incautarse de esa información, se incautan de parte de ella, pero no de toda, es decir, aquí hay vídeos, por ejemplo, del señor Rajoy, en situación muy comprometedora, pues que nunca jamás se han podido obtener y que siguen en poder del señor Bárcenas, y nosotros contamos hace exactamente tres semanas que toda la información que se había robado sobornando al chofer del señor Bárcenas estaba y sigue estando en poder de Enrique García Castaño, que era el máximo dirigente, el máximo jefe, el máximo responsable del AUCAO, y uno de los grandes policías de este país, y sigue estando en su poder. Eduardo Inda, director de Ocidiario, que muchas gracias, una noche más, por haber atendido a las cámaras del Gatalagua. Ah, y por cierto, si no nos vemos, feliz Navidad, ¿eh? Igual, creo que nos tendremos que ver porque vamos a contar mañana otra muy gorda de este mismo episodio. Ah, pues nada, pues venga, mañana nos vemos, que gracias y que buenas noches. Un abrazo.